Este año empezamos porque empezamos la dieta. Para hacer fit, al fin. Por fin, una vida fit, te lo juro, porque todo el mundo con su cuerpazo, todo el mundo haciendo plata, y nosotros aquí chicas y gordas. Oye, ¿sabes tú lo peor? ¿Qué? Que hoy me molesta porque estoy embarazada. ¿Tú te cuéntame? Uy, Dios mío, sí, me han dicho un montón de cosas, lo mismo a mí. Y le digo, yo no estoy gorda, estoy inflamada. Sí, llenita de amor, amiga. Ay, ya, eso ya pasó de moda, oye. Bueno, yo, por ejemplo, ya empecé pagándome, mira. Uy, amiga, uy, corazón está flaca. Oye, tú en el vestido fin de año cargabas faja. Sí, yo también con ese vestido café andabas fajadita. Ya, 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 no importa, ya. Ya, ya está bien, yo también ya empecé. A ver, ¿ya qué? ¿Con qué? Bueno, no he fajado, pero voy a comprar la faja. Amiga, eso es lo que yo... Oye, cuarta, cuarta, que los besitos van a ver que nos vamos a fajar. Qué vergüenza, no. ¿Cómo que los besitos van a entrar y nos vamos a trabajar? Amiga, ya quiero empezar el gimnasio. Sí, yo también, yo también, pero... Ya, pues vamos hoy día mismo. No, pues, ¿quién es loca? No, 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 no. No, 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 todas las dietas empiezan el lunes. Ay, amiga, pero vamos hoy día. No, no, el lunes. Ya, está bien, el lunes, ¿a qué hora? Eh... Yo creo que las... Que yo duermo hasta las 4. Mira, a las 5, ya. A las 5. Ya, me levanto y de una me pasa bien y nos vamos. Ya, pero no va a ser como el año pasado. No, 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 este año es todo, este año es todo. Este año es todo, te lo juro que este año todo. El año pasado me diste lo mismo y mira cómo terminaba. No, 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 es que no podemos seguir así. Vamos a vivir nuestra vida fitness. Pero nada recalentado. Ya, amiga, ya se acabó el pavo. Ya hicieron menestrón. Ay, qué rico. Oye, qué rico, ya déjate de eso. Pilas, empezamos la dieta estricta y el gimnasio. Ya, amiga, pura lechuga. Ok, nos vemos. El lunes nos vemos. A las 5. Te vemos a ver, puntual. Gracias. ¡Palomini, amiga! ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Qué vamos, pues? ¿Qué es aquí? ¿Y no está lista? ¿Para qué? Oye, hoy día es el gimnasio. Chuta, es verdad. Ya estamos lunes, amiga. Lo que pasa es que hoy no podré ir. Estoy con los deberes de mi hija de esa clase virtual. Estoy cocinando. Uy, pues se me pasó. Mañana, amiga, mañana. Ya, ya voy a la misa. Pero mañana sin falta te vengo a ver. Sí, sí, disculpa. 5 a la tarde. Es que tú me hubieras pegado mensajes. Pero es que si quedamos. Ya, ya mañana, mañana, mañana. Mañana. ¿Qué coño está listo? ¡Palominiña! ¡Palominiña! ¡Para tu ratita! ¡Ya vamos! Amiga, ¿qué pasó? ¿Ah? ¡Otra vez, oye! Amiga, lo que pasa es que hoy no puedo ir tampoco. Mira, me vino y me cayó una visita. Tengo un poco de amigas que me vinieron a visitar por el nuevo año. Pero, amiga, estaba el segundo día. Sí, amiga, mañana sin falta sí vamos, Ignacio. Te lo prometo. Mañana sí vamos, ya. Pero venme a ver temprano. Venme a ver temprano. Mañana sí vamos, ya. Ahora te llamo. Sí, sí. Ya se fue, amiga. Ahora sí. Escúchame, escúchame. Escúchame lo que te voy a decir. Escúchame. Mañana sin falta. ¡Palominiña! ¿Qué? ¡Palominiña! Hola, Alejandrita. ¿Cómo estás? ¿Y tu mami? Mi mami no sé que no está. ¿Seguro que no está? Seguro. ¿Y a qué hora regresa? Tarde. Ya, Memoriá, Juan. Ya, entren. Chao. Le dice que la viene a buscar, ¿ya? Ya. Otra vez. ¿Qué hora es? Mañana. ¡Palominiña! Amiga. ¿Quién es? ¿Qué hora contigo? Quiero que me digas la verdad. ¿Vas a ir o no al gimnasio? He venido ¿cuántos días a buscarte? Mira, amiga, te voy a ser sincera. No, no voy al gimnasio. Mira, la verdad no puedo dejar de comer. El único placer de la vida es comer y yo no puedo dejar. Disculpa, amiga. Anda tú nomás al gimnasio. Yo ya no voy a ir. Está bien, amiga. Allá tú. Pero yo sí voy a seguir con mi dieta y con el gimnasio. Vas a ver. Un mes solamente dame. Y vas a verme con mi cuerpazo. Y ahí te vas a motivar. Pero, amiga, no es para tanto. ¿Por qué te pones molesta? A la final, cuando la ve ella flaca, quizás también quiera yo estar igual. Ven, mi amor. Ven. Amiga, me encantó tu dieta y tu gimnasio. Y el cuerpazo que vas a tener, ¿ah? Amiga, yo tampoco pude dejar de comer. De verdad que es bien difícil hacer dieta. Ahora sí me puedes entender. Sí, amiga. Estamos pedacitos. Está riquísima, amiga. La venden acá a la vuelta. Ocho de cada diez mujeres rompen su promesa y abandonan la dieta. Se dejan llevar por los placeres de la comida. Por un 2021 con menos gordas. Haz dieta.